Buenas a esta aventura que está siendo ver One Piece, el anime desde el principio y vamos a uno de los mejores arcos, para mi gusto, que es Impel Down de la saga Marineford. Un arco que, bueno, ¿cómo empieza? Pues mira, como tenemos la parte que venimos del arco anterior de la Amazon Lily, que a Boa le gusta a Luffy, entonces al hacer el favor de dejarle y colarse como si, como ella es una Shichibukai, pues se cuela dentro de Impel Down gracias a ella. Y Luffy va nivel por nivel, pues liándola, parda. En ese camino, pues se encuentra con Boogie, se encuentra con Mr. 3, se encuentra con Bocham, y juntos pues van abajo a rescatar al hermano. Algunos más obligados que otros, como Boogie y Mr. 3, pero bueno, vamos de los diferentes tratos que tiene, los diferentes niveles que tiene Impel Down, y lo chungo que está la cosa, y los cabrones que son la marina. O sea, aquí vemos cosas muy tochas. La cosa, este arco, para mi gusto, este arco es excesivamente largo, para lo que nos quiere contar. Entiendo las peleas, entiendo tal, pero creo que nos recreamos demasiado en algunas cosas, podríamos haber sido más picaditos en algunos momentos. Para mi gusto, para mi gusto. Si es verdad que tiene un tercer acto que es potentísimo, ese tercer acto de Luffy medio muerto con el veneno y demás, y descubrimos que hay un sector oculto en Impel Down, que está lleno de personas travestis y demás, que son las que están, bueno, que es como el paraíso de eso, y que está ahí traficando con comida, y que hay un señor que conoce al padre de Luffy, y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Y se enfrentan al señor de veneno, y demás. Hay cosas muy chulas. Bo-chan me parece el personaje más destacable de esta saga. Me parece que es lo mejor. Esta saga me ha flipado, me ha flipado, pero muchísimo, pero muchísimo, de verdad, no sabía a qué nivel es. El final con Barba Blanca me parece jodido, y ya nos introducen a un personaje de base super importante, que no me acuerdo el nombre, que es como, todos los vídeos tan seguidos no me acuerdo. El pez gigante de este que habla con Ash. Bueno, claro, ¿de qué va esto? Porque a lo mejor no lo he explicado. Ash está, el hermano de Luffy, está en esta prisión, y Luffy va a rescatarlo. ¿Cómo está Ash aquí? Pues porque el Barba Negra, el muy cretino, ha capturado a Ice. Ha capturado a Ice, y va por ahí liando la parla. Entonces, bueno, tenemos aquí unas, que mostramos la escala de poder, y que vemos que Luffy no está tan fino como creemos, no está tan cheto como creemos, pero Luffy tiene dejes. Y hasta que no aprenda a utilizar una cosa que se llama Haki, va a estar muy jodido, pero muy jodido. Tras esto, consiguen, no consiguen rescatar a Ice. Ice lo llevan, y se lo llevan a Marinform, a arrepentarlo, a matarlo. Y se va a liar, Moparda. ¿Qué pasa? Que Luffy consigue liberar a no sé cuántos gente de allí, consiguen escapar gracias a Bochown, que es que es, de verdad, vaya personaje, de verdad, vaya cariño infinito a esta persona, de verdad, eh. Increíble, increíble como una amistad tan chula. Es que me flipa, me flipa. En general, es una saga que, como digo antes, es muy, bebe, bebe mucho de Water 7, en el plan de, aquí vamos a perder, aquí vamos a perder y luego recuperamos. Lo que pasa es que ya veremos lo que pasa más adelante. No quiero contar nada más, pero se vienen cositas, chavales. El final ese con Bochown, que parece que está, consiguen escapar con todos, y se forma la leyenda de que Boogie es el pirata más tocho, lo cual a mí me resulta un poco extraño, pero bueno, ahí está, lo respeto por la comedia. Boogie es un personaje que a mí en realidad me cae bien, aunque sea un poco carroncente, pero me cae bastante bien, la verdad. Y en general es una saga bastante chula. Ya vemos, le pillamos un poquito más de... Es no quiere que lo rescate porque sabe que no quiere que se sacrifique a nadie por él, pero al final es que eres el hermano de Luffy, el hijo de Barba Blanca, que espera, pues, Mara María, por ti, ¿salvarte, chaval? Por supuesto que sí, obviamente, obviamente, ¿sabes? Y básicamente, pues eso, esto es Impel Down, para mí me gusta ser un poquito larga, pero me gusta mucho. Así que vamos a ver en qué posición la ponemos, ¿no? Que eso es lo importante, vamos a ver en qué posición ponemos a Impel Down. A ver, me pongo aquí chiquito, me pongo aquí chicote. Chapa pute, aquí, muy bien, Impel Down, a ver, Impel Down. Es buena, es buena. La cosa es, ¿mejor que Animes Lobby? Sí. Bueno, yo creo que Animes Lobby la pongo delante. Es un babate como los juegos, pero Animes Lobby la pondría delante. Me gusta mucho más el pack Water 7 Animes Lobby que Impel Down. Incluso en Marineford creo que veremos a ver también cómo cuaja o no cuaja esto. Bueno, ¿qué opináis de eso? ¿Estáis de acuerdo conmigo? No, dejádmelo en los comentarios, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que darle a Me Gusta, compartirlo con más Nakamas, que estoy viendo Guampis desde el principio, por favor, que me acompañen en este viaje, lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, pescado. Un besito, chao, chao. Un besito, chao.